Este bambú es una de las variedades que estamos reproduciendo aquí para centrar en la cuenca del río Quedradas. Este se llama Dendrocalamos latifloros. Es uno de los mejores bambuses para comer. Ahora vamos a proceder también a enseñarles el brote nuevo que está saliendo. Se le quita todas las hojas que están aquí y en el centro queda la parte comestible. Hay que quitarle las bráqueas, es la forma de que se pela un bambú. Es casi como pelar un palmito, porque obviamente lo que se come es la parte de adentro, la parte que está tierna. Para hacer los diferentes usos que tiene el bambú, que va desde el bambú. de escabeche, chileras, encurtidos. Se puede utilizar para hacer pastas, para una gran cantidad de usos. Bueno, aquí justamente lo estamos picando como en slice, digamos, para proceder a la cocción. Pero digamos, a partir de que el bambú suba, entonces se le pueden darnos 20 minutos. Se recomienda no echarle sal al principio, sino al final, ¿verdad? La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensá también en bambú.